La postura del Gobierno de Andalucía creo que es de sobra conocida, la hemos repetido en infinidad de ocasiones. Creo que tenemos que ser capaces de sentarnos todos los actores implicados, ser capaces de sentarnos a la mesa y en un ambiente sereno, sosegado, bajando el diapasón de la crítica política, ser capaces de alcanzar grandes acuerdos. De alcanzar acuerdos que siempre tengan una línea roja infranqueable, que es la salvaguarda de los valores ecológicos de Doñana. Y con esa línea infranqueable por bandera, estoy seguro que podremos adoptar acuerdos también que beneficien a la comarca de Doñana.